Responsables del área de maternidad del Hospital Regional de Encarnación piden que aquellas madres que están en periodo de gestación realicen su control médico. Nosotros somos un centro de referencia del departamento de Itapúa. Estamos haciendo prácticamente 15 partos por día. Vendría a ser entre 300 y 350 por mes y 3.000 y 3.500 partos al año, incluidos partos normales y cesáreas. Los nacimientos que nosotros realizamos acá en principio son para partos normales, salvo los indicados para la cesárea que sí programamos y lo hacemos. Pero no hay ninguna tendencia para operarle, operarle. Lo que pasa es que nosotros como somos centro de referencia ya nos vienen casos problemas. Entonces tenemos que terminar el embarazo probablemente y lo hacemos con una cesárea. Es muchísimo, es muy alto actualmente. Nosotros consideramos adolescentes a las menores de 18 años, digamos. Y tenemos casi el 50% de nuestros partos son de adolescentes. Y hay pacientes muy precoces, digamos, adolescencia precoz. Entre 3 y 15 años también tenemos un margen muy alto de faltos. ¿Prematuros? Sí, tenemos bastante también, ¿verdad? Y nuestro centro está contando ahora con una terapia de recién nacidos prematuros. Hace poco fue inaugurado y nos está andando bastante bien. Como siempre, siempre falta, ¿verdad? Pero es una ayuda importante para este servicio de maternidad. Nosotros estamos bien en cuanto a equipamiento y materiales que estamos utilizando, ¿verdad? Porque el centro del quirófano del hospital está a nuestra disposición también. Aparte, nosotros tenemos nuestras salas de partos, nuestro quirófano propio. Y tenemos bastante, estamos bien, ¿verdad? Seguramente que nos falta, ¿verdad? Pero tenemos 15 médicos de guardia. O sea, de lunes a lunes tenemos médicos de guardia. Hay días que cuentan con dos médicos de guardia. Tenemos un plantel de residentes, ¿verdad? Del primero, segundo, tercero y cuarto años. Y un equipo de enfermería y obstetra que completan el servicio, ¿verdad? Yo creo que estamos bien en cuanto a personal. Se hace mucha propaganda, se hace mucho trabajo de terreno, digamos, ¿verdad? Pero aún así hay mucha gente que no consulta, ¿verdad? Cerca de 15 niños por día nacen en el Hospital Regional de Encarnación.